mi gente que hay se les quiere en el black and solar music la demo estoy haciendo este video para que ustedes personas que día a día me siguen descarguen las librerías que deje pendiente del video tutorial 1 en el video tutorial 2 así que nada espero que mediante el enlace que dejo en la descripción de este video descarguen las librerías nos vemos comparte se les quiere y el blog es el mío así la demo chao